Y ahí nos vamos a la Virgen, como decía esta es la primera pista que vine, bueno la primera vez que fui a un parque de bicicletas, un bike park. Ahí está la Virgen. Se supone que es fácil, pero ya no me concedió. En la entrada se ve como bastante bien, me acuerdo que yo que estos peraltis lo envían en el cerco. Y los palos, entonces aquí hay que tener cuidado. Claro, están llenos de palos esta olla. Es super arriba, pero la bicicleta se avanza de caleta. Entonces hay que irse con cuidado. Este bike park como que nunca le han hecho mucho cuidado. Caché que estos peraltis están llenos de olla. Y tierra suelta. Igual está entretenido así. Yo recuerdo que Marco me dejaba atrás cada rato. Porque Marco ya llevaba, no sé, 6 o 7 meses antes y ya conocía esta cosa. Y... Yo estaba recién nomás. Y me tenía que esperar a cada rato. A ver. A ver. Igual estaba como bien preocupado porque miraba cada rato. A ver si me había caído. Tiene harta subida también este. Ahorita es super suelta. Hay hoyos. Hay hoyos. Hay hoyos con talones bien abajo y no con las partes. Hay hoyos. Hay hoyos con talones abajo porque te quitan los... Mira, y este peralte está super suelto. Esto hay que tener cuidado porque tengo una... Tenía una zanja en el peralte. Tácticamente como que hubiera andado en la moto... Enduro arriba del bar. Aquí hay otro repecho. Subida. Y baja inmediatamente. Y peligros. Con alta pierna. Pero está. Yo que igual exagero un poco porque... Esta pista bien dócil. Si el problema más grande es... La tierra suelta y algunos vellitos que hay por ahí. Este peralte está super suelto. Cuando se apetea un poquito... Se cansan los pies. Porque uno lo lleva así. Os cargó. Los talones. Y abajo. Un año ha pasado desde que me subí a una bicicleta por primera vez. Y ahora que vienes a la primera pista que me subí. Es que bajea. Igual... Claro. Se nota que hay un avance. Porque aquí yo frenaba cada rato. No se veía. Algo. Igual está buena la Virgín. Porque aquí la Vá. Es como la depresionante. Pero me gustó Caleta. Porque es pretunida. Y yo no se veía. Se veía. Repiche le llaman a esto. igual a reír que la pista esta yo quería venir con el Marcelo y con el Ale acá porque el Ale no le gustan las pistas donde haya que era muy peligroso lo hemos metado igual el Espeluga para principiantes como nosotros entonces esta está como como buena aquí fue donde paramos una vez con el mar con esta parte por el cansancio porque las peraltas son pero acá la Virgen nos estamos mirando a Chincholo este peralte gacha hasta la raja tremendo peralte hay una bajada más o menos brusca y con una subida inmediata estaba casada está buenísimo, arrepechado no subir a ciento muy bueno no como en la subida maldita me tenía para el pico aquí vamos a tener una bajada hay que tener cuidado con esas piedras chicas que hay en el camino todas estas piedras chicas hay que esquivarlas no hay que tener cuidado con esas piedras chicas que hay que tener cuidado con esas piedras chicas otro repecho bajada otra vez talones abajo estas zapateo aquí pequeñas peraltitas pequeñas peraltitas talones abajo curvas más curvas más curvas más curvas más curvas entre la hueva repecho otra vez ay, subida, subida, subida creo que vamos a la mitad esta es como una pausa aquí estamos con un peralto con una nueva baja cuidado con las ramas pero solto curva blana hay que bajar el pie está zapateado aquí caleta talones abajo bajada zapateada subida de nuevo seguimos con bajada peralte hay que mover harto el cuerpo aquí aquí hay una curva más plana peralte está seco hay que tener cuidado hay otro peralte también cerrado con alto polvo así que cuidado también con alto piedras sueltas pierras sueltas cuidado acá peralte peralte otro suelta otro más wow estoy cansado a la pausa por favor ya voy a parar un poco que me canse con la pausa y seguimos hay que salir del camino cuando uno para por si vienen más ciclistos ay que estuvo bueno hoy ah no aquí fue hasta aquí llegó la grabación anterior que hicimos con el marco que está grabado con una cámara chino no sé como el hoya hasta aquí paramos buena muchachos ahí vamos de nuevo estamos aquí con la bajadita a la antigua que tonteras voy a salir del camino para meterse de nuevo en el circuito hay que mirar hacia atrás porque puede venir un ciclisto muy rápido y le cagáis la banda lo podéis provocar un accidente era loco de repente en un rato una balacía vamos hay un zapateo aquí hay un zapateo aquí todo bueno el peralte hace una vuelta pero bueno es un completo así hay que ir de aquí está repeloso se repela la patina donde el bicicleta como ir sorteando este huevo en el pecho y creo que aquí viene una bajada más o menos empinadita Gracias Oh, el tronco hitza va a estar para matarse Otro re pecho Este peralte está como bien plano Este peralte se ha papeado, mira como se arrance a la red Este también, este sí que está en suelto Esto es como un bosquecito de hecho Aquí, salida Cuidado con la puerta Este es el tronco ¡Vamos! Más de pecho, buena subida hoy Hay buena subida pero no son tan No doblen tanto Porque siempre te agarro con vuelo de la bajada Me parece que ya estamos llegando Una subida pero este sube más agarro con vuelo Fue de allí de estos espinos, vean Si no fuera por las antiparras No tiene pinta de que vaya a haber más bajada Toda esta parte ya más pedaleo Creo que aquí estamos llegando ya al cruce de las pistas Aquí estamos en patos Pierres altos Están ahí varias más Pero quería conocer lo que me dijo el marco ¿Qué fue? También es fácil A ver cómo es la cosa aquí Sí, ya se voy Salida para allá Camino vehicular Se ve atentador más pato Chicha que encuentro chica la rampa ahora ¿Será porque es donde nosotros saltamos la de las palmas? Es una alta más grande Con razón me saqué la chucha aquí Ya pero voy a conocer parcero Que es la que nombró el marco No importa que sea más fácil Estoy paseando en esta ocasión Aparte que con la cuello que tengo Que me saqué la chucha No, parcero esto Esta se llama parcero ¡Aja! Tenía una step up Voy a darle ventaja a las personas que van ahí Para no perder el vuelo O a un niño y un con su papá Así que le doy ventaja Menos mal que alcancé a tomarme un concha de agua Cuando ya iba bajando Porque pueden estar todas las bajadas sin agua Es como terrible Ahora más encima creo que abajo no están vendiendo nada Por la cuestión del virus Entonces hay que aguantarse hasta encontrar una bomba En el camino de vuelta Acá yo me tomaba dos gasas Aquí todo ruido así al seco Bueno, ahí vamos Creo que las personas ya de Norberga fue suficiente Está claro, está como bien clásico A mí ya, si es que al decir esas cosas ya me da miedo Pero aquí yo no salto No salta nada así porque falta más vuelo Tampoco se metió aquí Aquí tiene una lumita Otro lomo Veralte grande Buena Otro veralte Y acá Y aquí hay una conceived On salta Hiza Y aquí hay una Un salto ya ve había salateado aquí aquí en los talones de abajo y ahí estos saltos esta parte la arreglaron y la pusieron en esta lugar como adorina era como un gualo, el rayo de uno de un pera, alto este pera este pera alto suelto aquí hay una meseta, una cuarta meseta y ahí al pasar las personas tienen que buscar la velocidad hasta la meseta y llegamos y llegamos y llegamos a la meseta y llegamos a la meseta a la meseta ya vámonos vamos saliendo está bacana esta bajada y llegamos a la meseta y llegamos a la meseta y llegamos a la meseta acabo de salir del parque y tengo que decir lo único sobre la pista que se llama la virgen y algo que suena paradójico que es la zarra así que ahí nos vemos a la meseta y llegamos a la meseta